7 Salmos para que el dinero abunde en tu vida Salmo 57 Dios es bueno conmigo Apiádate de mí, oh Dios, apiádate, que en ti pongo mi confianza. Bajo tus alas me refugiaré hasta que pase la desgracia. Invocaré al Dios Altísimo, al Dios que es bueno conmigo. Me salvará desde el cielo y humillará a quien me acosa. Dios enviará su amor y verdad. Estoy tendido entre leones que devoran a seres humanos. Sus dientes son lanzas y flechas, es su lengua una espada afilada. Oh Dios, álzate sobre los cielos, alza tu gloria sobre la tierra entera. A mis pies tendieron una trampa y todo mi ser quedó abatido. Delante de mí cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron dentro. Mi corazón está firme, oh Dios, se siente firme mi corazón. Voy a cantar, voy a tocar. Despierta, corazón mío, despiértense en cítara y arpa, que yo despertaré a la aurora. Te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré entre las naciones, pues tu amor llega hasta el cielo, hasta el firmamento tu verdad. Oh Dios, álzate sobre los cielos, alza tu gloria sobre la tierra entera. Cierra tus ojos y pídele a Dios que traiga abundancia a tu vida. Pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más, mientras continúas escuchando estos poderosos salmos para el dinero. Salmo 144 Tú das la victoria a los reyes. Bendito sea el Señor, mi fortaleza, que adiestra mi mano para el combate, mis dedos para la guerra. Él es mi bien, mi baluarte, mi defensa y quien me salva. El escudo que me sirve de refugio, el que me somete a mi pueblo. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo cuides? Él siempre mortal para que pienses en él. El ser humano se parece un soplo, su vida es como sombra que pasa. Señor, inclina los cielos y baja, toca los montes y que echen humo. Lanza rayos y dispersalos, envía tus flechas y destruyelos. Desde el cielo, extiende tu mano, líbrame, sálvame de las aguas turbulentas, de la mano de gente extranjera, pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Señor, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti con un arpa de diez cuerdas. Tú, que das la victoria a los reyes, tú que salvas de la espada mortal a tu siervo David, líbrame y sálvame de la mano de gente extranjera, pues es mentirosa su boca, es engañosa su diestra. Sean nuestros hijos como plantas, que en su juventud van creciendo. Sean nuestras hijas pilares tallados, que sustentan un palacio. Que rebocen nuestros graneros de toda clase de granos, que las ovejas aumenten por miles. Por millares en nuestros campos, que vayan bien cargados nuestros bueyes, que no haya brecha ni grieta en la muralla, que no haya gritos en nuestras plazas. Feliz el pueblo que esto tiene, feliz el pueblo que al Señor tiene por Dios. Salmo 140 Sálvame de los violentos Señor, líbrame del malvado, sálvame de los violentos, de los que traman maldades en su corazón y sin cesar maquinan guerras. Afilan sus lenguas como serpientes, sus labios esconden veneno de víbora. Señor, guárdame de la garra del malvado, sálvame de los violentos, los que traman hacerme caer. Me ponen trampas los soberbios, extienden una red bajo mis pies, junto al camino me tienden lazos. Señor, Dios mío, mi fuerza salvadora, tú proteges mi cabeza el día del combate. Señor, no cumplas los deseos del malvado, no dejes que sus planes prosperen, no permitas que se enorgullezcan aquellos que me cercan. Antes bien, que su propia maldad les sirva de castigo, que caigan sobre ellos brazas ardientes, que sean arrojados a cimas de donde no salgan. Que quien calumnia no perdure en la tierra, que la desgracia golpea al violento sin cesar. Sé que el Señor hará justicia al humilde, defenderá el derecho del pobre. Los justos alabrán tu nombre, los rectos vivirán en tu presencia. Vuelve a cerrar tus ojos y pídele a Dios nuevamente que la abundancia entre en tu vida, que el dinero nunca sea un problema para ti. Confía, pídeselo de corazón. Salmo 41 Sé que me quieres Feliz quien atiende al desválido, el Señor lo salvará en el día adverso. El Señor lo protegerá, le hará vivir feliz en esta tierra y no lo dejará a merced del enemigo. El Señor lo conforta en el lecho del dolor, le devuelve la salud si está postrado. Yo dije, Señor, apiádate de mí, cúrame, pues he pecado contra ti. Mis enemigos auguran mi desgracia, ¿cuándo morirá y desaparecerá su nombre? Si uno viene a verme, habla fingiendo, guarda para sí el engaño y al salir fuera lo cuenta. Cuantos me odian, murmuran juntos de mí, maquinan contra mí una desgracia. Un mal devastador lo invade, se acostó y no volverá a levantarse. Hasta mi íntimo amigo, en quien confiaba, el que comía de mi pan, me ha traicionado. Pero tú, Señor, apiádate de mí, restableceme, que yo les daré su merecido. Por esto, sé que me quieres, mi enemigo no puede cantar victoria. Por mi rectitud, tú me sostienes y por siempre me mantienes ante ti. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Amén. Salmo 15 Señor, ¿quién podrá habitar en tu tienda? Señor, ¿quién podrá habitar en tu tienda? ¿Quién podrá morar en tu monte santo? El que camina con rectitud, practica la justicia y es sincero en su interior. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni humilla al quien tiene cerca. Aquel que desprecia al perverso y respeta al que es fiel al Señor. Aquel que, jurando en su perjuicio, no se retracta. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así se comporta, jamás sucumbirá. Salmo 23 El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Ante mí, preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Toma aire profundamente. Y vuelva a pedirle al Señor que en tu vida la abundancia llegue a ti. Que nada falte en tu hogar, ni a ti, ni a tu familia. Salmo 49 No perdura el ser humano por su riqueza. Escuchen esto todos los pueblos. Oigan cuántos habitan la tierra, el pueblo llano y los nobles, los ricos y los humildes. Proclamaré palabras sabias. Serán sensatas mis reflexiones. Prestaré atención al proverbio. Expondré con la cítara mi enigma. ¿Por qué he de temer el tiempo adverso? Que me cerque la maldad de mis rivales, de aquellos que confían en sus bienes y de su inmensa riqueza se jactan. Pues nadie puede redimir a otro, ni pagar a Dios su rescate. Es tan alto el precio de su vida que siempre le falta algo. ¿Seguirá vivo por siempre? ¿Acaso no verá él la tumba? He aquí que también perecen los sabios, lo mismo que mueran los necios e ignorantes, y dejan a otros sus riquezas. Piensan que sus casas son eternas, que son perpetuas sus moradas, que para siempre dominan las tierras. Pero el ser humano no perdura por su riqueza, como los animales mueren, igual a él. Este es el destino del que en sí confía, el porvenir de los que hablan satisfechos. Se dirigen al reino de los muertos, cual rebaño al que la misma muerte pastorea. De mañana lo someten los íntegros, mientras su imagen se desfigura en el reino de los muertos, lejos de sus palacios. Pero a mí Dios va a rescatarme de la garra del reino de los muertos. Sí, él me llevará consigo. No recelaré si alguno se enriquece, si aumenta su prestigio en su casa, pues al morir nada podrá llevarse, su prestigio no descenderá tras él. Mientras él viva, se felicitaba diciendo, te admiran porque has prosperado. Marchará junto a sus antepasados, que ya nunca más verán la luz. No perdura el ser humano por su riqueza, como mueren los animales, igual a él. Amén. Si estos salmos te han gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.